Estudiantes de preparatoria a través del Valle están recibiendo un gran salto en su educación participando en uno de los mejores valores educativos alrededor. El programa Dual Enrollment o Inscripción Dual. Inscripción Dual permite a los estudiantes de secundaria obtener créditos universitarios. Disponible en más del 85% de las escuelas secundarias del contado en Maricopa, Inscripción Dual permite a los estudiantes ahorrar en tiempo y dinero. Un estudiante que se ha beneficiado del programa es ex presidente estudiantil de Mountain Point High School, Wayne Unger. La transición de la escuela y transferir mis créditos de Río Salado a Arizona State fue muy sincronizante. Fue tan simple como enviar mi transcripción de Río Salado a la oficina de emisiones en Arizona State y los créditos fueron automáticamente transferidos para mí y no tenía problemas. Los maestros saben que la inscripción Dual ayuda a los estudiantes no solo a conseguir un comienzo de inmediato con la universidad, sino que también les ayuda a preparar para los rigores de los cursos universitarios. Larry Strom, un maestro de 20 años, comenzó a enseñar cursos de doble inscripción por los colegios comunitarios de Maricopa hace 5 años y conoce los beneficios sobre la inscripción Dual. Dual enrollment credit turns out to be a win-win-win situation. It's a win for the student, and it's a win for the parents, and it's a win for the colleges, and it's also a win for the high school. Everyone wins. They get the privileges of being a sophomore or higher. The parent wins because there's a lot of money that can be saved, and the student has a jump start on a college degree and a major, and thinking about what they want to do with the rest of us. We in high schools win because we have a more focused student. Investigaciones han demostrado que los estudiantes de inscripción Dual están mejor preparados para enfrentar los futuros desafíos de aprendizaje de sus compañeros de clase. Estudiantes que participan en la inscripción Dual se gradúan a la secundaria más rápido, asisten al colegio a un ritmo mayor, permanecen en el colegio de semestre a semestre a un ritmo mayor, ganan más créditos universitarios una vez que están en el colegio, tienen mayor promedio de calificaciones en el colegio, y se gradúan en el colegio a un ritmo mayor. El hijo de Sandy Davis tomó cursos de inscripción Dual en la escuela secundaria y se ingresó en la Universidad del Norte de Arizona en el segundo año. I could see him growing in his experience as far as his study skills and stuff. The classes that were dual enrollment he took extra time for. He really put the emphasis in to study at heart and make sure that he, you know, was keeping up with what he needed to do in order to do his dual enrollment classes. Clases de inscripción Dual se llevan en las escuelas de secundaria. Las clases se imparten durante el día regular y siguen el plan de estudios del colegio. Son enseñadas por maestros de secundaria que cumplen con los requisitos del colegio para que los estudiantes reciban créditos del colegio y la secundaria. If your student is doing well in high school and they're handling high school, by all means test the waters with dual enrollment because it gives them a head start into college and it gives you an easier way to move them into college as far as finances go because you can start accumulating credits without the cost factors really there. But the biggest thing is it just helps your child grow up right before your eyes, which for me made me a great parent when it came to sending him off to college because I was so much more secure with him going than I saw so many parents when I went to parent orientation for college because their kids were just now starting to test the waters. Mine had done it. I saw him succeed in it. He was awesome. Para más información sobre cursos de inscripción dual, por favor hablen con sus maestros y consejeros de secundaria o visite la página de inscripción dual en el sitio de los colegios comunitarios, el condado Maricopa. Para más información sobre cursos de inscripción dual, por favor hablen con sus maestros y 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 sus maestros.